Valoración de los datos de paro que hemos conocido hoy, valoración que realizamos, como siempre, desde la prudencia y desde el conocimiento de que tenemos que seguir trabajando, por cuanto siga habiendo algo más de 198.000 castellanos y leoneses que siguen en el paro. Pero no obstante, una valoración que tenemos que decir que es positiva. Como siempre, valoramos positivamente cada vez que el número de desempleados se reduce. Hoy hemos conocido que hay 22.000 parados menos que hace un año, de los cuales 3.000 han abandonado las listas de desempleo en el último mes y eso tiene que ser valorado positivamente. Bajamos de la barrera psicológica de los 200.000 parados, algo también yo creo que importante, una cifra que no se producía ese descenso desde el año 2010. Tendríamos que remontarnos a marzo de 2010 para volver a tener un mes de marzo con menos de 200.000 parados y además una reducción que vemos cómo se va acelerando mes a mes y en este caso también año a año. Si nos remontamos nuevamente a un periodo, en este caso marzo de 2013, en el que tuvimos el triste récord de superar prácticamente la barrera de los 250.000 parados, podemos decir que en estos tres últimos años las listas de desempleo han abandonado más de 50.000 castellanos y leoneses la misma. En concreto, más de 51.000 personas que hace tres años estaban apuntados como demandantes de empleo a día de hoy han abandonado esa situación. Datos de paro que al mismo tiempo tenemos que decir que son datos positivos desde el punto de vista de que afecta y en este caso se produce y se aprecia ese descenso en todas las provincias. Nuevamente tenemos tres provincias que están entre las diez con mayor descenso de toda España, en concreto el caso de Segovia, el caso de Soria y el caso de Burgos. Las dos primeras además están dentro de ese ranking entre la segunda y la tercera con mayor descenso. Descenso entre hombres y mujeres del total de casi esos 3.000 personas que han abandonado las listas de desempleo en el último mes, un 53% eran mujeres y un 47% eran hombres. Descenso también en todos los sectores, además sin excepción, con un buen comportamiento en la construcción, un buen comportamiento en la industria, en la agricultura, incluso un descenso de casi 2.200 personas en este último mes en el sector servicios. Lo digo que son buenos datos los que hemos conocido en la mañana de hoy. Y esto es lo que nos obligaba a hacer esa valoración desde la prudencia, desde la necesidad de seguir trabajando, pero una valoración que decíamos que tiene que ser positiva y que sin duda alguna creemos que es el fruto, lo tenemos que decir además, del trabajo y del esfuerzo y del sacrificio de toda la sociedad de Castilla y León en estos últimos años. Y también de los acuerdos que hemos alcanzado y por tanto de ese clima de estabilidad, por un lado de lo político y por otro de lo social, gracias a los acuerdos del diálogo social, a los acuerdos que hemos suscrito recientemente a finales del mes de enero y que creemos que también están dando sus frutos. Sin ir más lejos, este fin de semana acompañábamos a la Unión General de Trabajadores en su séptimo congreso que se ha celebrado aquí en Valladolid y en las distintas intervenciones que se iban produciendo, además intervenciones de todo tipo, de todo signo, de todo color, es decir, yo creo que desde el punto de vista de esa independencia, todas coincidían en citar a Castilla y León como un referente en el diálogo social, un referente que es una sin identidad, un referente que tiene que exportarse a otras comunidades y eso yo creo que también nosotros lo tenemos que ver, porque en algo tienen que ver estos buenos datos, datos que están, mejor que en muchos casos, que en el Nacional, que son 29 meses ya consecutivos, interanuales en los que está descendiendo, 60 personas cada día en el último año, 96 personas en el último mes y están ahí. Y dicho esto, pues yo creo que igual expresar un deseo, al menos por mi caso, y es que nos gustaría que la actual situación de incertidumbre, de incógnitas que podemos tener también, pues fundamentalmente también a nivel político, pues que esta senda que hemos iniciado, que sabemos que queda mucho trabajo por hacer, datos que hemos conocido, pues recientemente también con problemas en algunas empresas como Lauki, como Dulciera, pero bueno, datos también en positivo, como puede ser el caso de Renault, es decir, esta senda en la que estamos trabajando, aunque todavía nos quede mucho para salir de la crisis, pues que la situación de incertidumbre política no la ponga en peligro y por tanto podamos seguir dando buenas noticias los próximos meses. ¿La semana santa ha ayudado a que estos datos sean positivos? Pueden ayudar desde el punto de vista posiblemente de lo que es el incremento entre los datos en seguridad social. En el tema de los datos de paro estamos dando datos a 31, pueden tener su incidencia, pero la semana santa acabó un mes antes y por tanto yo creo que no tiene tampoco en este momento una mayor consideración para los datos que conocemos. En cualquier caso nosotros siempre destacamos, y lo tengo que decir, las tendencias y datos interanuales para evitar precisamente los efectos coyunturales de un único mes. Con lo cual, 22.000 en el último año, 3.000 en el último mes, 50.000 parados menos desde que alcanzamos el triste récord de los 250.000. Estamos en el año de la crisis, queda mucho por hacer, pero estamos en ese camino y un camino en el que creemos que es necesario mantener la estabilidad y el trabajo con los agentes económicos y sociales en la estabilidad política que es necesario en este momento. Vale, vamos a ver.